Bien. Vamos a seguir. Entonces, habíamos dicho que para mantener la integridad del proceso de laboratorio, el técnico laboratorio reconoce factores, lo voy a hacer rápido porque ya no habíamos visto en la primera parte de la clase, el técnico laboratorio reconoce factores que podrían presentar errores y rechaza las muestras de los especímenes contaminados porque están por debajo de los estándares mínimos, ¿sí? Substandard, substandard, ¿no? Sub, prefijo latino, ¿sí? Prefijo latín que quiere decir por debajo de. Y estándar, bueno ya sabemos lo que es. Substandard, specimens. Perdón, voy a silenciar la tabla. Bien. No, ahora sí. Bien. Entonces, reconoce todo esto. Y acá tenemos esta expresión. As well as. As well as. Que quiere decir como así también. Como así también quiere decir. As well as. También lo pueden traducir como y también. Y además. Esos son más informales. El más formal sería como así también. ¿Qué más? Como así también quiere decir. Investiga. Investigates. ¿Sí? ¿Qué cosa? Resultados. Results. Investiga resultados de qué tipo. Discrepan. Resultados discrepantes. Resultados. O sea. Cuando hay discrepancia entre. Este resultado. Pero esto no puede ser. Este. Perdón. Este resultado no puede ser. A mí me parece que acá pasó algo. Hay un problema. Acabo. Entonces. Eso. Cuando hay algo que es así. Ustedes tienen que tratar de encontrar. En dónde es que. Hay un por qué. La discrepancia. El método. En el análisis. Cómo fue hecho. Hay validación. Está mal el. El equipo. O sea. El. El analizador automático. Puede llegar a tener que hacer la famosa calibración. Como vimos. Controles de calidad. Como vimos. Bueno. Todo lleva a lo mismo. ¿No? Es algo que. Consume. E insume tiempo. Estar adentro de un laboratorio. Haciendo todo el. El trabajito. Bien. Ahora. Dice. Habla de. Los análisis. O pruebas. Chests. Comunes. Common. Los análisis comunes. O sea. Los más comunes. Que realizan los. Técnicos al laboratorio. Los más comunes. Que van a realizar ustedes. Realizados. Realizados. Por. Los técnicos. De laboratorio. Cuáles son los más comunes. Fíjense en las siglas en inglés. Que no siempre son iguales a las siglas en español. ¿Sí? Antes era más común ver las siglas en inglés. En los resultados. En la estilita de los resultados que tiraban los. Analizadores. CBC. CBC. Sigla de. En inglés. Complete. Black Camp. En español. Sería. Uno de los. Análisis. Más. Más. Completos. Uno de los análisis más completos y comunes. Que mandan a hacer. Los doctores. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que ver con la sangre? Siempre pone. Bueno. Te voy a mandar unos estudios. Empieza. Y el primero que pone es. ¿Qué cosa? Completo. Que tiene que ver. El hemograma. Claro. Hemograma completo. Es. CBC en inglés. Por las siglas en inglés. Es. Complete. Blood. Count. Hemograma completo. ¿Sí? Bien. Es toda una batería. De análisis. En realidad. Esa prueba. ¿Sí? Bien. Luego tenemos este. CMP. Perdón. ¿Por qué yo digo CBC? No. Te dirán. Ahí dice CBC. Yo digo CBC. Porque la C en inglés se pronuncia C. Y la B larga se pronuncia B. ¿Sí? De la misma manera. La M se pronuncia M. Y la P se pronuncia P. CMP. CMP. Que es la sigla de Comprehensive Metabolic Panel. Panel metabólico completo. Es otro de los análisis que pueden llegar a pedir. ¿Sí? Y es de los más. Uno de los más comunes. No tan común como el hemograma completo. ¿Sí? Pero sí. Pero sí. Es. Uno de los más comunes. Por ejemplo. Si yo busco Comprehensive Metabolic Panel en inglés. Es un análisis que a ustedes les va y al doctor que les va a dar la orden. Les va a decir. ¿Cómo está el funcionamiento de sus riñones? De hígado. Niveles de azúcar en sangre. Nivel de electrolitos. El nivel. Todo lo que tiene que ver con proteína en sangre. O sea. Va a ser todo proteinasa. Balance de ácidos y bases en la sangre. Todo lo que tiene que ver con eso. Pruebas hepáticas de alcalina. Fosfatasa. Alalina. Aminotransferasa. Aspartasa. Aminotransferasa. También. Viticobina. Nitrógeno. Break en sangre. Creatinina. Prueba de electrolitos. Sodio. Potasio. Cloruro. Dióxido de carbono. Perdón. Capaz que estoy diciendo esto. Y ustedes dicen. ¿Qué está hablando? O sea. Pero. Quizás alguna de estas expresiones. Ya la hayan. Ya la hayan estudiado. ¿Sí? Tampoco. Pues. Es así. Bueno. No me voy a extender mucho más. Entonces. Vamos a volver a compartir. La pantalla del. Ahora. Bien. Panel metabólico completo. Entonces. También existe el panel metabólico básico. Que tiene menos análisis. Creo que tiene tres o cuatro menos. ¿Sí? Pero realmente piden todo el. Completo. Panel metabólico completo. Luego. Ven que dice. Electro. Electrolyte. Panel. Panel. De electrolito. O sea. Prueba de electrolito. ¿Sí? ¿Ya vieron ustedes la parte de electrolito? ¿Algo? ¿La estudiaron? ¿O no? ¿La llegaron a ver en algún apunte? No, profesor. ¿Todavía no? Bueno. Bueno. Electrolito. Electrolito. Todo aquello. Mineral o algo. Que tenga que ver con. O elementos de la sangre. Minerales. Que tengan que ver con el. Correcto balance. Justamente de electrolito en sangre. También. Incluye a veces. Todo lo que es sodio. Potasio. Iones. Y todo eso. Bien. LFT. En inglés sería. De la L. Que se pronuncia L. La F. Que se pronuncia F. Y la T. Que se pronuncia T. LFT. LIVA Function Tests. Pruebas. O análisis. De función. De este. Órgano. LIVA. A ver si lo recuerdan. Quizás. De la clase. La clase. Del año. Pasado. Sí. El trimestre pasado. Es el órgano que tenemos en nuestro cuerpo. Que es el que. Principal generador de defensas. ¿Sí? Que. Es importantísimo. Es un órgano vital. ¿Sí? Lo tenemos. En el abdomen. En la parte. Derecha. ¿Sí? ¿Cuál será? Ese órgano que estamos hablando. Que si tomamos demasiado. Nos puede dar cirrosis. Lígado. Lígado. Sí. No llegue en el punto S. Pero bueno. También pueden tener hígado graso. ¿Sí? Se les puede agrandar el hígado. Bien. También depende de muchos factores. No solo por la forma en que comen. Puede ser hereditario. La generación de grasas en el organismo. También. Hay muchos factores. Prueba de función hepática. Lamentable. Luego. Esta sigla. R, F, T. La F y la T ya la vimos. La R. R. se pronuncia así R en inglés así como esto era pruebas o análisis de función hepática esto es análisis de función renal esto es igual que en español se pronuncia renal renal function análisis o pruebas de función renal de los riñones luego TFT tenemos el análisis de la función thyroid de la función tiroidea T4 TSH no sé si alguno de ustedes se ha hecho alguna vez o se ha tenido que hacer ese tipo de análisis pero bueno ahí es uno de los análisis ese es el análisis que engloba por ejemplo todo lo que tiene que ver con TSH T4 hormona ¿no? bien después también uno de los análisis más comunes pedidos y que se hacen es el este que resalté acá urinalysis análisis de orina análisis de orina en inglés es urinalysis análisis de orina bien entonces si piden la ansiedonia viene la señora o el señor con el la orden de la ansiedonia ustedes tienen que decir bueno señora si ustedes están en atención al público en la ventanilla del laboratorio bueno señora traigas va a tener que traerse el el cerquito este tantas horas de ayuno puede tomar agua nada más etc 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 8 o 12 de acuerdo al análisis a veces más depende de lo que le pidan ya 12 horas de ayuno yo estoy arañando las paredes con 12 horas de ayuno pero bueno a veces es necesario para que el análisis salga si no te mandan a hacer vuelta el análisis porque algo salió mal seguro si no cumplen con el ayuno luego dice profile esta palabra es perfil perfil o sea una serie de análisis que tienen que ver con algo en especial profile perfil y este es el perfil de coagulation de coagulación todos análisis que tienen que ver con la coagulación tiempo de trotrombina tiempo parcial de tromboplastina por ejemplo no sé si los han escuchado nombrar pero bueno todo eso tienen que ver con la coagulación de la sangre bien también tenemos los análisis de un perfil de qué tipo lipid profile lipid lípido perfil de lípidos o perfil lipídico se dice en español perfil lipídico o de lípidos ya todos los distintos tipos de grasas de lípidos que hay en el cuerpo bien para ver si ustedes tienen hiperlipidemia por ejemplo es cuando hay un exceso muy grande de grasas de lípidos en el cuerpo sí no solamente estamos hablando del colesterol sino de otro tipo de lípidos otro tipo de grasas sí análisis por ejemplo para determinar blood type o sea type esta palabra la segunda tipo type entonces tipo tipo de qué como habíamos visto blood sangre tipo de sangre el famoso análisis para determinar el tipo de sangre que tenemos en mi caso B positivo mi viejo tenía el 0 0 negativo creo bueno así todo eso es también un análisis muy común pedido el análisis para el tipo de sangre dice salmon análisis análisis sí de semen que se usa para qué tipo de estudios studies como dice acá estudios de fertility de fertilidad sí y estudios post vasectomy post vasectomía sí estudios de fertilidad y después estudios post vasectomía sí bien estudios también serológica estudios serológicos estudios de serología sí y también algo muy común que hacen que lo van a hacer en las prácticas también cultures que no quiere decir culturas sino que quiere decir cultivos cultivos routine routine cultures cultivos de rutina ¿sí? ya para que tienen que ser un cultivo de bacterias un cultivo de algo bueno ah ah luego dice en algunas fácil en algunas instalaciones facilities ¿sí? en algunas instalaciones que tienen acá tenemos el verbo to be perdón el verbo have tener en algunas instalaciones que tienen pocos few esta palabra FW pocos en algunas instalaciones que tienen pocos flebotomistas flebotomists flebotomists ¿qué son los flebotomistas? algunos de ustedes o algunas de ustedes creo que son flebotomistas quizás no saben el término o quizás sí no lo sé el flebotomista no es otra cosa que el nombre formal científico médico de el extraccionista o la extraccionista ¿sí? bien flebotomista entonces entonces dice en algunas instalaciones en algunos lugares que tienen pocos extraccionistas o or ninguno na o ninguno cuando por ejemplo entonces texto me está diciendo que hay algunos lugares cuando se da la situación de que en un lugar hay muy pocos extraccionistas pero muy pocos o directamente no hay ningún extraccionista como tal ¿qué pasa? por ejemplo pasa esto en rural áreas en áreas rurales ¿sí? quizás haya pocos extraccionistas y uno o dos nada más o directamente no hay ¿qué pasa con eso? el técnico de laboratorio a que no adivinan que le mandan a hacer al técnico de laboratorio aunque no sea extraccionista una de las primeras cosas que ustedes van a aprender a hacer en las prácticas o ya han aprendido ¿ya empezaron a pinchar a pincharse en las prácticas ustedes? ¿sí, no? sí, profesor bueno están haciendo ese trabajo porque está dentro de la capacitación ¿sí? por si alguna vez pasa esto que yo les estoy diciendo bien entonces los técnicos de laboratorio pueden pueden realizar may perform pueden realizar pueden tenemos el verbo may como poder de posibilidad pueden realizar ¿qué cosa? flebotomy flebotomía o flebotomías ¿sí? flebotomías o sea ¿qué es la flebotomía? la extracción ¿sí? la extracción de sangre o de puede ser de otro líquido pero generalmente es la extracción de sangre ¿sí? pueden realizar entonces en esos casos el técnico de laboratorio puede realizar la flebotomía dice en pacientes on patients ¿sí? en pacientes ya que esta habilidad skill skill quiere decir habilidad o capacidad es parte part del que del entrenamiento training training del entrenamiento de qué tipo clínico por eso ustedes les están enseñando esto porque es una de las cosas básicas que tienen que saber a ver el que no es extraccionista quien no es extraccionista lo va a aprender igual y el que es extraccionista que ya está ducho bueno ayuda a los demás también bueno pasa de todo a mí me quisieron agarrar una vez pero profe se deja pincher el brazo ¿qué? salí corriendo no se me veían las piernas yo tengo medio fobia que me pinche únicamente si es muy necesario profe le pagamos la ya me dijeron si se deja pinchar le pagamos la merienda listo así que bueno bueno vamos a dejar acá la clase que viene terminamos con este texto ¿sí? así tienen tiempo para ir al baño para calentar el agua para el mate y demás ¿sí? este si alguien se está riendo no no pero pasa de verdad si ustedes cuando hacen las prácticas me ven ahí por las escaleras porque estoy dándole clases presenciales a los del primer cotrimestre profe necesitemos alguien para pincharse bueno ahí en el bar Facundo me encuentran me pagan la merienda entre todos no soy caro soy económico chicas en el sentido de la merienda perdón por la aclaración pero vale así que bueno listo las dejo tranquis voy a dejar de grabar